Es el S2000 original, el que se utilizó en la película, Ferrari F40, güey, en persona está, o sea, sin palabras. Voy a hablar un poquito despacio porque lógicamente es un museo y no puedo hablar muy fuerte, pero aquí te va lo que hay, está todo increíble, ahorita lamentablemente tampoco puedo apuntar arriba porque no quiero grabar caras. En esta zona del Peterson está muy con coches clásicos, leyendas y todo así. Ahí está el Rayo McQueen, ese pues bueno, estuviera increíble si fuera el real, pero pues obviamente no hay ninguno real porque es una animación, pero es como una réplica, la réplica más exacta posible. Ahí se van las dimensiones, al lado de un niño. Yo te voy a enseñar aquí los que más me llaman la atención a mí, porque si a lo mejor todos estos son coches cabroncísimos, pero que yo no lo entiendo porque no sé, no sé yo de esos temas. Acá, a empezar, está el Batimóvil, el original, la película de 1989. Está inmenso, a lo mejor no se ve en persona, pero yo creo fácil, mide unos, no sé, unos 6 metros de largo. Mide más que una Scalade, porque la XLT, la larga, tenemos un chingo de motos. Pero aquí está otra cosa interesante. Hace un año más o menos, te enseñé en un video, un Shelby Cobra, como este original, aunque este es de una película, Gumball Rally, te enseñé en un Shelby original firmado por Carl Shelby y que era de Carl Shelby, pero ese es otro video que grabé hace como un año. Entonces, bueno, ya vimos lo chido de acá y acá están las de Transformers. Para la gente que no, bueno, nadie sabe porque pues nadie me conoce de chiquito, ¿no? Pero la película de Transformers, las películas, son de mis favoritas de la infancia. Cuando era chiquito este, pues es de la nueva, de la de Rise of the Beast, esa no la he visto. Pero, pues bueno, no es tanto como, no es la emoción porque sea el coche de la película, sino por el coche que es. O sea, está... Pero vamos por lo que está, literalmente, es Camaro, el concepto de la película de Transformers, el que se acuerda de la 1. O sea, es todo... Ojo, todos los coches que están aquí son los originales, no son réplicas. Por ejemplo, este Camaro de aquí es el original, el de la... También de Transformers 1 con el que empieza. De hecho, se le ven exactamente los mismos golpes porque es literalmente ese. De este lado, al lado del Camaro, tenemos la historia de las llantas. Varios diseños curiosos, como por ejemplo, estos de diseño sin llanta, ni nada de eso. Y, pues bueno, aquí está la historia. Pero, ojo, aquí por este piso creo que ya es todo lo interesante. Aunque, acá hay algo que se me olvidaba. Pero bueno, ya aquí en el segundo piso empezamos en el último piso, el tercero. Aquí hay cositas un poquito más interesantes. Por ejemplo, de este lado están, bueno, pues coches concepto de Ford, de Cadillac, de todas las marcas aseamericanas. Pero, como tal, pues bueno, aquí es puro concepto. Pero en este piso hay algo que te vas a mirar, literal. Mira, para empezar, acá hay un Shelby GT350 original de la primera generación. Mira, aquí se ve. O sea, no, no, está de locos. Velo, todo, 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 súper cargado. Aquí dice el sticker original. El interior. Ah, mira, parece ser que está firmado por Carlos Shelby. Déjame ver si nos tiene aquí el... El... ¿Cómo es la leyenda que diga? Pero no, no, se ve que tenga nada. Ah, no, sí, mira. Aquí dice. Toda la información. Ya después, acá hay fotitos, simuladores. Pero bueno, eso no es lo que nos importa. Aquí hay unas, ¿cómo se llaman? Unas motos. ¿Qué te digo? No sé mucho de motos, pero estoy seguro de que son puras leyendas aquí. Si supiera de motos, estoy seguro de que ahorita me estuviera mirando encima. Pero acá está todos los Corvettes de carreras. Desde el primero hasta el último. Bueno, penúltimo. De todos los que hay. ¿Por qué no es el último? Porque pues el último es el que acaba de salir, el C8. Si te fijas, llega hasta el C7. C6, C5 y así se la lleva. Pero puro de... Puro de carreritas. Ahora, mi favorito, sin duda, de todos estos, el C7. Es el de acá. Pero sin duda, aquí están los coches más especiales del segundo piso. Y todos son originales. Primero ve este. Güey, es el S2000 original, el que se utilizó en la película. Es literalmente el que se usó en la película. Si te fijas, ahí está lo de la escena. Donde le da el... Donde sale volando. Le da el raspón en la parte de abajo. Está zafado de la fascia. Ahí dice, literalmente es el S2000 de Suki. Y en persona está un poquito más brilloso el color. En la cámara cambia un poquito. Pero es literalmente el mismo. Ve. Los asientos, el alerón, los rines. Uy, yo no... En la película nunca me había dado cuenta que los asientos son como de peluche. Uy, está increíble. Ya por acá está el Herbie de la película. Y este es el de Lorean original. El que se utilizó en la película también. Todos estos son coches. ¿Por qué son originales? Porque son coches donados por la productora. Por ejemplo, aquí dice de que donado por Universal. Ahí dice abajo. Y acá tenemos el Eleanor original. El de la película. Ah, y este también es el original. Ven, de Scooby-Doo. Este es el Mustang Eleanor original. El Shelby GT500 de la película de 60 segundos. Ahí está. Literalmente ya dice cortesía de una colección. O sea, no. Y a mi pareja actual se volvería loca si mira este. Porque es súper ultramante de los Teslas. Y aquí está el famoso Tesla Roadster que se presentó en 2017. Y nunca salió. Y hasta la fecha no ha salido. Y quién sabe si salga. Pero en persona tiene una... O sea, no sé. Está muy raro. Está muy bonito. De hecho aquí dice, mira, 2017 Roadster. Según yo sé, el 0 a 100 en 1.9 segundos dicen. Porque pues ni lo cumplieron. Pero mira, aquí se alcanza a ver el culo. Te digo, no puedo salir mucho. Pero el difusor está enorme. Y para terminar con este piso. Aquí está el concepto del I8. Afortunadamente he manejado el I8 y me he subido y todo. Pero esta fue la primera vez que lo vi en la película del 2009. La de Misión Imposible. Y aquí está el original en el que se baja. El Tom Cruise. Literal. Es este. Y bueno, vamos al primer piso antes de llegar a lo mero, mero bueno. Ya en la siguiente habitación. De las cosas más impresionantes que he visto. Es el tamaño de este Rolls Royce. Tal vez no se ve en cámara. Pero haz de cuenta que es el tamaño también de una Escalade. La más grande que hay. Ahí se va al lado de una persona. Ve, son 6, 7 metros. Fácil, 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 fácil. Está... O sea, groseramente gigante. Y lo ves desde todos los ángulos. ¿Te fijas? Mira. Acá se va a ver las nalgas. Ve este ángulo. No mames. Está loquísimo, 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 loquísimo. Ve el culo. No, güey. Está en... Ve cómo se ve el lado de personas normales. Y en el primer piso del Peterson hay puro lowrider. Y lowrider chido. O sea, está lo mejor de lo mejor. Ve esto. La calidad. Te ponen incluso espejos abajo para que veas que el trabajo impecable está incluso en el suelo. Y ahí te enseñan videos de cómo se hicieron. Hay bicis, hay de todo. Pero bueno, este no les selló mucho este tipo de coches. Pero... Se saben apreciar. Acá está, yo creo que mi favorito. Que es este de aquí. Están muy locos. Ve. No hay una sola pieza del coche que no esté modificada. Incluso ve abajo, no hay nada. No hay ningún solo centímetro que no esté tocado, literal. Ve. Empezamos con la mera, mera... Lo bueno. Desde aquí, ahorita yo le di una vuelta. Para empezar tenemos un GT3 RS. No sé qué tenga de especial. O si nada más sea un GT3 RS simple. Pero pues bueno. Está chulísimo. Ya lo conocemos todo el mundo. Por acá tenemos un 438. Que también. Simple. Es una chulada, claro que sí. Y un SF90 que yo creo que es el Ferrari que más he visto aquí en Estados Unidos. Neta lo... O sea, pero muchísimos, muchísimos, muchísimos. Luego, acá tenemos este de acá. Que no sé cómo se llama. Esta. Está muy padre lo de la placa. Red Passing. Pero... ¿Cómo se llama este? No me acuerdo. Entonces, 2001 550 Barchetta. Allá adentro está la mera crema. Que de hecho ese es el final del video. Acá tenemos un F12 Berlinetta. Que en persona está increíble. Yo creo que de los motores frontales de Ferrari. Yo creo que este es de mis favoritos. Porque no sé. Tal vez en persona no se ve tan imponente. Perdón, en fotos. Pero en persona está increíble. Acá. Colección de Porsches. Varios Porschecitos. Pero aquí empieza uno de los primeros. Que es la mera, mera, mera crema. Que es el concepto del RX-7 en su momento. Pero este es todo de fibra de vidrio. Pero es el concepto del RX-7. Esto es lo más cercano que he estado a un RX-7 en mi vida. Luego tenemos acá un Shelby Cobra. Ya hemos visto muchos. Otro Ferrari acá. Roja, 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 roja. Pero otro Shelby. Aquí está. El jefe. Un maldito Bugatti EB-110. Que al parecer es real. No es ninguna réplica. Porque si te fijas está usado. Es mucho más chiquito en persona. Muy, muy, muy chiquito. Ve. Lo del... Lo del seguro. Esa madera. Está muy raro eso. Y el interior. Pues bueno. Muy simple. Muy simple. El motor. 12 cilindros. Tengo que cuidar mucho que no toque el coche. Porque me voy a tener una regañadiza. Ahí está. 12 cilindros. Y el culo. Y aquí tenemos un F40. Hoy un GT40. Igual. Del 2005 más o menos. También original. Un Dodge Viper. Que este ya he visto varios. Este no sé qué sea. Pero supongo que es el típico coche que hacen los árabes. Que nunca sale a la venta. Ahí, güey. Creo que está prohibido que haga esto. Mira. El interior del Viper. 10 cilindros. Ahí, aquí hay una. Esta está muy especial. Es un R8. Que está desarmado por atrás. O sea, ya está expuesto. Mira. El R8, pues bueno. Simple, ¿no? Pero acá ves absolutamente todo. El motor. La transmisión. Los escapes. Aquí está el motor. Los 10 cilindros. Ahí se alcanza a ver. La admisión. La fácil. El alerón desarmado. Todo. Está muy raro. Muy loco ver esto así. Parece que estás viendo un transformer en la vida real. O sea, en medio de transformación. ¿Me explico? Y acá hay uno muy curioso. Esta es la verdadera Tesla Cybertruck. O sea, es como el concepto de la Cybertruck llevado al extremo. Ve. Que según yo, este salió primero. Ah, sí, mira. 2015. Este salió primero. Esto está increíble. También otro muy especial. De hecho, ahí están los de Fórmula 1. Si no me equivoco, son reales. No son réplicas ni nada. Está este. Que este es de James Hetfield. Que si no me equivoco, es el vocalista de Metallica. Y se llama La Muerte de Kennedy, el coche. Porque uno de estos fue en el que asesinaron a John Kennedy, John F. Kennedy. Pero bueno, por acá tenemos un Chevel. Estamos mucho clásico, pero no venimos a eso. Y ahorita te voy a enseñar. Es que neta, no tienes idea. Al final está la gloria de Ferrari. Las, las glorias de Ferrari. Y mira, mucho, 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 mucho clásico. Algo que no vi mientras estaba pasando. Yo sé que hay otros motos muy perras, pero la H2R. Wow. Y está súper usada. Ve la llanta como está de quemada. Es totalmente hecha de fibra de carbono. Donde sea que mires, hay fibra de carbono. Todo esto, mira, vamos a ver por acá. Todo, todo, todo. Bueno, el tanque no. Ahí se ve el supercargadorcito. Güey, está increíble. Otra de las cosas interesantes es que aquí están los primeros Teslas que existieron. Los que estaban basados en un Lotus. Tenemos el Model Y cuando lo estaban probando, que chocó. El de la prueba de choque. Pero lo más interesante que hay aquí. Tenemos la Cybertruck. Con la que presentaron la Cybertruck hace varios años. A la que le disparó. Ve, es esta. La del famoso video. Si no me equivoco, esta debe ser en la que le rompió el vidrio. A lo mejor está del otro lado, no sé. Pero ve, ahí se ven literalmente los balazos. O sea, es la original. Mira, este es un Bentley, no había visto. Pero ve acá. Esta es la mera, 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 mera. La primerita. Dejamos ver si está el... No, parece ser que cambiaron lo del vidrio. Pero sí. Wow. Pero sí. Ahora sí, vamos a lo mero. Mero, mero bueno. La... Literal. Ve cómo se llama el cuarto. Maranelo Masterpieces. Vamos a ir poco a poco. A ver, aquí a la izquierda está lo chido. Pero mira. 1947 Ferrari 125 S se llama. Este creo que sí lo he visto en fotos. Pues bueno, está chido. Luego tenemos el 1952. 212, 225 Barchetta. Luego acá tenemos otros. Pero, ¿sabes qué? Me voy a saltar estos. Yo sé que son legendarios. Y que probablemente valen millones y millones de dólares. Pero quiero enseñarte de una vez ya. Es que ya no aguanto. Ya no aguanto. Tenemos aquí un Testarosa. Creo que ya se alcanzó a ver un poquito de lo que hay allá. Testarosa. Este es mi Ferrari. Uno de mis Ferraris noventeros favoritos. Si no me equivoco, es noventero. 1984. Ah, no. Es ochentero. Sí, es ochentero. Estas rayas de ahí se me hacen de las cosas más sexys de Ferrari del siglo pasado. Pero ahora sí vamos a la Masterpiece. Ferrari F40, güey. En persona está. O sea, sin palabras. Por ejemplo, el frente. Más bien, perdón. ¿Ves acá? Fíjate. Todas las entradas de aire que hay. El aleronzote. El tamaño que tiene. Los rines. Se ven los califers. Brembo. El logo de Ferrari pintado. A mano. De hecho, aquí dice 1940. Ferrari. 90, perdón. Este es de los noventas. V8 2.9 litros. Y no se alcanza a ver mucho el interior. Pero los asientos. Ah, lamentablemente no podemos pasar. Pero, güey. Es manualito. Está. No, güey. No. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Nunca pensé que iba a haber un F40 en mi vida. Te lo juro. Nunca. Y luego, acá. Un perro 2004 Ferrari Enzo. Güey, es un Enzo. Ninguno de estos dos quería verlos alguna vez en mi vida. El coche es literalmente la nariz. Si te fijas, es un Formula 1. Literalmente, ahí se ven los ventiladores. Está de locos. Por acá, tenemos el costado. Los rines. Si te fijas, la evolución del diseño. Los espejos. Tenemos aquí las salidas de aire funcionales. El interior. En este sí podemos grabar el interior. Ve el volante. En fibra de carbono. Con los LEDs. Los asientos. La entrada de aire. Todos estos están diseñados por pinifarina. Los rines traseros. Ve el motor V12. Con el Intec en fibra de carbono. Y acá se alcanza a ver un poquito del culo del F40. Está precioso. Es el perro culo más bonito que he visto en mi vida. También aquí está el de Enzo. Pero no podemos acercarnos mucho. Y para terminar. Ferrari. La Ferrari. Que este lo grabé en el video pasado. Ve ahí se ve el V12 híbrido. Este. En cuanto a entradas y salidas de aire. Está todavía más loco. Si te fijas de acá aparece una mantis. Una mantis. Perdón. Los escapes. El difusor. Y ahorita me voy a apresurar que no hay tanta gente. En el costado. Ves a salida de aire. Como sale de aquí. Y vuelve a entrar al motor por acá. El volante. Si te fijas el volante es muy similar. Muy muy similar al del Ferrari Enzo. Y el interior está todo en fibra de carbono. Yo creo que de todos los coches que hay en el museo. Me quedo con este. Porque si. Está el F40 que también es una leyenda. Pero. Siento que. O sea. De por sí no podría mantener ninguno de estos. Pero yo siento que este sería el menos caro de mantener. Porque pues es el más nuevo. ¿No? Por ende. El frente. Esto está. Aquí una sillita está literal para sentarte. Y ponerte a disfrutarlo.